Y esto va para los amigos de allá de Emiliano Zapata Y para ti Chivo, allá en Veracruz Con Chiri y sus teclados, claro Chiquitas y grandotas, gorditas y flaquitas Vamos a bailar la cumbia, la cumbia del grupo duende Negritas y güeritas, chaparras y morena Vamos a gozar al ritmo, al ritmo del grupo duende Ay mamá, me dejas a bailar, ay papá, me dejas a gozar No nenita, porque te espanta, espanta el grupo duende Ay mamá, me dejas a bailar, ay papá, me dejas a gozar No nenita, porque te espanta, espanta el grupo duende Los doy pensar en cantadores, están chiquitos y grandotas Solamente te acaricia y te llenan de alegría Los duentes son encantadores, es sencillito y grandote Solamente te acaricia y te llenan de alegría ¿A dónde están los duentes? En los bosques, ¿qué hacen los duentes? Encierran y desaparecen ¿A dónde están los duentes? En las cuevas, ¿qué hacen los duentes? Y te acaricia y desaparece Cuídate chiquita, son peligrosos Porque te llaman fácilmente Están de que estás enamorada Los duentes son muy encantados Cuídate chiquita, son peligrosos Porque te llaman fácilmente Están de que estás enamorada Los duentes son muy encantados Y sigue, sigue el sabor Para recordar a los grandes amigos del grupo fuente Que bonito se ve el cielo Las estrellas y la luna Porque el amor que te tengo Que ya nunca terminará Te quiero, venita mía Te adoro, venita mía Siempre yo te doy mi cariño Y como lo quieres tú Te quiero, venita mía Te adoro, venita mía Siempre yo te doy mi cariño Y como lo quieres tú Que bonito se ve el cielo Las estrellas y la luna Porque el amor que te tengo Porque el amor que te tengo Que ya nunca terminará Que bonito se ve el cielo Las estrellas y la luna Porque el amor que te tengo Que ya nunca terminará Te quiero, venita mía Te adoro, venita mía Te adoro, venita mía Siempre yo te doy mi cariño Y como lo quieres tú Que daleerte mía Hoy como todos los días me encuentro pensando en ti Espero que tú te encuentres haciendo lo mismo, amor Hoy como todos los días me encuentro pensando en ti Espero que tú te encuentres haciendo lo mismo, amor Nunca me cansaré de decirte cuánto te quiero No sé la verdad que el diablo haré yo sin ti Nunca me cansaré de decirte cuánto te quiero No sé la verdad que el diablo haré yo sin ti Mi amor, espero que nunca llegó el momento de separarnos Porque yo moriré si tu cariño me rompería el corazón Mi amor, espero que nunca llegue el momento de separarnos Porque yo moriré si tu cariño me rompería el corazón No sé la verdad que el diablo haré si tu cariño me rompería el corazón ¡Suscríbete al canal!